Vale, vale, vale. Va a ganar, Guil. Lucas, quiero que sepas que hoy es el punto de inflexión. Hoy te puede servir. ¡Ooooh! No empieza bien esto. La verdad es que… Bueno, no voy a decir nada. ¡Madre mía! El de abajo es Michael Jordan. Puede ser, ¿eh? ¡Pero Michael! ¡Pero Miquelito! El de… Shaq. Es loco. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿El Molly? Ah, que está muerto. Vale, 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 vale. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Madre mía! ¡Lleóo! Vale, Kru, échale nuevos. ¡Uh! ¡No podemos, eh! Vale. ¡No José Luis! ¡No José Luis! Es que ¿por qué tenemos al Deus con Keyo, tío? ¡Ale, eh! ¡Mazino! Tú, calla, que el otro día se hizo 30. O sea, en silencio. ¿130 con Keyo? Un money claro. ¡De grande, Kru! ¡Vamos! Sale, sale el bicho ahora, eh. Sale el bicho, sale el bicho. Va a salir Kevnit. ¡Tú, pero! ¡Basta! ¡Joder! Son Navi, tío. Estoy viendo el Counter Strike 1.6, tío. Quedan 15 segundos. ¿Les van a cortar el plante? Pero, por favor. No tiene mulo, Klaus. No puede cortar el plante. ¿Qué hacen? ¿Este? ¿Qué acaba de hacer? Madre mía, madre mía. ¡Qué partido! Y aún así… No, 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 no. Me voy a ganar. No, no, no. ¡Let's gooo! ¿Alguien me explica el muro que acaba de poner Rush? ¡Let's gooo! Que bueno era. Que no se guste, que no se guste, que no se guste. Mazino, sea lo que quiera que sea que estás pensando, no te guste. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Madre mía, corre un poco más. Que no han plantado aún, tío. Que no han plantado aún. Que no han plantado aún. Que quedan 10 segundos. Que no han plantado aún. ¡Que no han plantado aún! ¡No planta, no planta, no planta, no planta, no planta, no planta. ¡Joder! ¡Neeeeee! ¡Pero no planta, no planta! Ahora mismo Ulises llegaba al punto cero. Dani Conqui. Este arro que también va a ser clave. Di, 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 di. Imagino que ya está cerrando. Vamos a la cuarta. ¿Y la jaga? El partido todavía no ha acabado. Fiencio, basta ya. Basta, basta. El Deus. El Deus. Qué bien, Leo. Bueno. Se le complicó a Leo. Sí, se le complicó, sí. Claro que va a ganar Cruz y no sabemos jugar este mapa. Bombazo, bombazo, bombazo. ¡Uy! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Se viene pasando! ¡Save, save! La ganó, la ganó, la ganó. La ganó. ¡La ganóooo! Bienvenida, Ubu. Welcome Diablo, diste uno, ¿sabes? Welcome Diablo. Welcome Diablo. Tío, tío. Se me va a hundir un pulmón, tío. Bueno, es que no me va a hundir un pulmón. Oye, ¿y Fregonita? ¿Y Fregonita? ¿Qué pone las perras así? ¿Y Fregonita? ¿Qué pone las perras así? Y otro dice… Espérate, espérate a movar. Ya va, ya va, ya va. Aguanta, aguanta, bienvenida afuera. Diablo. Lo que puede encontrar mañana. Con un disfraz de diablo, chicos. Ay, ay, ay. Nos vemos en el juzgado, ¿eh? Ras, que pone la primera para Kefnit. Open kill, que llega a Paraguil, el plante a manos de… ¡Qué viene el Shakhtar! Bienvenido, Tens. Bienvenido, Tens. Bienvenido, Tens. No va a quedar porque sobreviviría. Sanma fino para retroceder y buscar sacar… Hola, Lucas. ¿Nunca te habían dicho que te pareces a Alex el Capo? Es el primero, Quique, la verdad. Mi madre. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Capitán. Hay que suscribirse. Por el amor de Dios. Muchísimas gracias a toda la gente que está apoyando a los vídeos. Es una auténtica pasada. La verdad que hay un montón de subs nuevos. Muchísimas, muchísimas gracias. Hemos ganado más de 4.000 subs estos días. O sea que es una auténtica locura. Muchas gracias por el apoyo y por estar ahí. Espero que estéis disfrutando de los vídeos. Os dejo con el vídeo nuevo. Depende de cómo le caiga. La peña… ¡Uh! La peña se está llevando perma. Vaya bombazo, tú. Sí. La peña se está llevando perma. Juega ya. Juega ya. Grande, Jaime. Gracias. Ayos. Bien, Macino. Ay, ay, ay. ¿Qué hace, por favor? Ay, mi madre. Qué bien. Junto con Ketny, que gana el espacio in between. Quieren salir adelante. Quieren ganar. Quieren remantar. Memos ahí directamente como sale Caldamenta para buscar el refeos. La gana Ketny. No la pierde Ketny nunca. La gano, la gano. Pues no. Uf, no. La mojaste. No tenía balas. No tenía balas, tío. Bueno, media jornada. ¿Qué hace Saif, tío? ¿Qué hace Saif, tío? ¿Qué hace Saif, tío? ¿Qué hace, tío? Robocopo, ¿qué? Robocopo, ¿qué? Llega la furia del cazabón apertura limpiando a Leon amarillo en el calzón. No. No ha dado ni una, ¿eh? No. Nada. El Leo mucho bridge y poco... ¿Te imaginas? Es buenísimo con todo, bro. No, 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 no. Para el club. No sé, no sé, ¿eh? Vamos Klaus. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Imaginas que empieza a gritar. ¡Qué troleadas! Sería la polla, eh. Y parece que va a ser peleado. ¡Qué bombazo! ¡Qué bombazo! Nada, me hacía no... No, me hacía que la gana una estatua, eh. Que la gana una estatua en Chile. Es que comienzan con esta ventaja. Ah, ah, ah. Sí, sí, sí. Muy inteligentes ahora. Pausando, como tú bien comentabas. Va a llegar el res para traer de vuelta a Trex. 5 para 5, pero... Ah, que creía que estaba abajo. Y la ha tirado al ulti. Está liada. No sé si pueden entrar, eh. Vale, vale. Ah, no, vale, vale. No se veía bien en los bordes, tío. Uno de vida, Natsen. Qué bien, Trex. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, ronda, ronda para ahí, ronda para ahí. Ronda para ahí. Inmufable, 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 inmufable. Inmufable, inmufable. Inmufable, inmufable. Inmufable, inmufable. Inmufable, inmufable. Para finalizar, quizá en B. Está todo por escribirse. Qué buena, Flash. Qué bien. Qué buena, micro. Vamos, coldita. ¡Qué bien! ¡Don polludo, Saif! Y ahora está compilando información. Sigue buscando. Elige el argentino esta ventaja. Y acaba pillando al sueco. ¡Madre mía! Tío, Rus. Madre mía, Rus. Tío. Finalmente, con la venta, le dice que hasta aquí. Pero al rite que llegan Ulises. En el dos para tres. Es un tres para dos. Ventaja en América. Pero vamos. Me cago en la puta. Si no, tío. Madre. Vamos. La tensión en esta ronda que se puede palpar y se puede cortar. Qué buena, Flash. Uh, uh. Se la puso al pie, eh. Sí, sí, sí. Qué bien. Jugó, 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 jugó. Jugó, 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 jugó. Ya, pero tiene el pozo de la víbora. No sé si es bueno, eh. El pozo. No sé si es bueno, eh. Estaba muy tocado, Klaus, eh. ¡Oh! 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 ¡Madre mía! El plan, eh. Fernando Alonso, eh. ¡Madre mía! Qué locura, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. Sí, 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 sí. Ay, Dios. Está muy bien. Qué buena. Qué buena. Ay, mi madre. Qué buena, Leo. Bien. Jugó, Rus. Jugón. Jugón. ¿Qué hace con el slow? Pero ese tío está charlado, tío. Contra la espada y la pared. Cuatro para dos. Uy, Delcic la tiene. Este tío está charlado. Menos mal. No, Dios mío, mea. Vale, coño, coño. Joder. Lo están leyendo, lo están leyendo. Lo están leyendo. Lamenta. Tiene el control y el timing también. Uno. No wefes. Es buena ulti, eh. Ni entrar al con ella, 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 eh. Lo veremos porque el control de Trex… Lo han visto, lo han visto. Se tiene que ir para atrás, Trex. Vete para atrás, cabrón. No. Dos para dos. Ni mi madre. Leo. 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 Leo, está haciendo tiempo, está haciendo tiempo. La tiene, la tiene, Saif. La tiene, Saif. La tiene, Saif. El timing. Le buscan el duelo. Leo tiene que abrir ángulo. No le quieren desafiar. ¿Qué va? Lo saben, lo saben. No tiene miedo a ninguna. Llega la apertura, Saif. Pero Deus… Uy, el Deus. El Deus. El Deus. La historia es… ¡Bajos! El Deus para el overtime. ¡Al overtime, joder! ¡Pues ya, chaval! ¡Pues ya, chaval! Mmm… Ay, qué buiceada. Qué buiceada. Qué buiceada. La buiceo, la buiceo. La buiceo, la buiceo, la buiceo. La buiceo, la buiceo. ¡Joder, Macino! ¡No! ¡Pero, tío! No para de matar corriendo, me lo parece a mí, tío. Me mata corriendo todo el rato. Pero qué mal, tío. ¡Coño! No, la puta. ¡Menos mal! ¡Joder! Es Dios, Macino. ¡Piéndelos antes de cazarlo! ¡Vale! La defensa, por favor, la defensa. Yo le pido la defensa, por favor. ¡Una ronda! ¡Uno para Leo! ¡La segunda que no lleva! Perfecto, perfecto, va. Va a retroceder las dudas servidas en el partido. Solo 56 segundos… ¿Qué hace Rush? Una polla. Ni siquiera está por llegar. ¡Una polla! Bueno, bueno, bueno. A mí me están grabando. A mí me están grabando. A mí me están grabando. Pero te digo una cosa. Que haya estado tan chalao para hacer eso, seguro… Muy probablemente le has dado la ronda, eh. Es Saif de A. Y te digo más. Saif. Esto todavía no ha acabado. ¿Tú confías? ¡Oh! José Luis Aranguren, por favor. ¡Don José Luis! ¡Alcalde de Segovia! ¡Alcalde de Segovia! ¡Vamos! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!